¿Cómo vamos a hacer? La capa está en el mar. ¡Oh! La golpe. Se levanta, perfecto. No vale. La mamba negra. Es que hay que tenerlo de la mamba. La visual, la de bolito. Un jugador estético. Cross-order. ¡Oh! Es imposible. Es que hay que tenerlo de la mamba. La mamba negra. Es de Camarón. ¡Ay, mi madre! Me voy a coger. Me picharía los ojos cuando me he visto. ¡Chao! Si te levanta, perfecto. En tu cara. ¡No! La mamba negra. Es de la mamba. ¡Oh! Es de la mamba. ¡No! ¡Oh! ¡Es que hay que tenerlo de la mamba! ¡Como te lo ha dicho! ¡Es mi bucacio! ¡Es que hay que tenerlo! ¡No! ¡No te lo ha dicho que es el mío! ¡Ah! 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 Tú no estás jugando solo. Tienes un tigre ahí grande tuyo. ¡La cabana! ¡Eres un brazo! ¡En tu cara! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué pasa con mi muchacho, eh? ¡Qué pasa! ¡No suelten más! ¡Qué pasa! ¡En la pérdida! ¡Ustedes chasfot! ¡Motivite! ¡Este de ella! ¡Muy bien! 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 ¡Estoy a poco! ¡Estoy a poco! ¡Cárralo! ¡Qué cansa, tío! ¿Cómo pisas rápido? ¡Me dan 2 minutos y 5 segundos! ¡Oh, dale la mola! ¡Dale la mola! ¡Se te dieron la mola en tu cara! ¡Qué remedio! ¡Madre de los que estás en los perros! ¡Satificado sea tu hombre! ¡Por favor! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Perdad! ¡Ah! 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 ¡Cálmate, cálmate! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estoy a bonito plástico en tu cara! ¡Tú crees! ¡Ah! Te fuiste todo el mundo en la cabeza! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Alma! ¡Se te ama! ¡Se te ama! ¡Se te ama! ¡Qué bonito! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! No hacía que elegante. ¡Qué gober! ¡Nunca dice para brotas! ¡Bien vestido! ¡Se composta bien! ¡Qué gober!